Amantes, amigos, follamigos, novios, ¿o qué que hay de llamarle? Still loving you, Scorpions I want you to join me in love again I will be there I will be there And I will be there Oh, Lord Then I will be there To win me in love so late I will be there ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!